La noche del domingo ha sido particularmente una noche de alarma ciudadana entre los habitantes de Barranca Bermeja, como quiera, que un intenso ruido rompió la calma y la tranquilidad de los vecinos de la capital petrolera de Colombia. Como la noche del ruido podría haber sido recordada la vivida del domingo, cuando en medio de la incertidumbre que produce la pandemia provocada por el COVID-19, la ciudad no sabía diferenciar cuál era el origen de ese ruido, si de las plantas del complejo industrial de la refinería por alguna falla técnica o de un ruido sobrenatural o apocalíptico propios en tiempos de pandemia. Y no era para menos porque la intensidad de ese ruido extraño fue de varios minutos e hizo que la gente comenzara a preguntarse en redes sociales por qué ese ruido en el firmamento. El presidente de la Unión Sindical Olímpico, Edwin Palma, muy activo él en las redes, fue quizás el primero en bajarle la angustia a los pobladores de La Bella Hija del Sol con una publicación en la que aseguraba que el fuerte ruido que sorprendió la noche barranqueña se debió a una falla generada en un turbogenerador que se disparó en la unidad de balance de la refinería. Y a renglón seguido apuntó el líder sindical. Esta es una noticia en desarrollo.